Quiero deciros que en la concejalía, bueno, sabéis que a la prueba se le denomina Memorial Gregorio Lorente, a propuesta de los clubes de atletismo, que fue una decisión que se adoptó en la Junta de Gobierno local. Y nosotros como concejalía hemos tomado la decisión, creo que acertada, de retirar el dorsal número uno en memoria de Gregorio, por lo cual de ahora en adelante ese dorsal nunca lo llevará a nadie, en recuerdo a la figura de Gregorio. Y también este año, como es la primera media, no en la que él no participa, sino en la que no puede participar porque ya no está contra nosotros, hemos decidido también que el fondo del dorsal sea negro. Entonces, pues bueno, notificaros eso. También deciros que el cartel de la media del año que viene se empezará a publicitar en la entrega de trofeos de la media de este año, como tomamos la decisión el año pasado. Antes de pasar a las preguntas, también informaros que no tiene nada que ver con… …con la media maratón, pero sí con el tráfico y la circulación. El sábado también tendremos, se presentará posiblemente el juego en el Palacio de San Esteban, la primera vuelta a costa calidad de ciclismo. Entonces, la primera etapa, es una prueba que va a tener dos etapas, lo organiza la Federación Murciana de Ciclismo. La primera etapa va a ser el sábado 28 de febrero, con salida en Cartagena y llegada a la Plaza Bohemia de la Manga. Por lo cual, tanto el sábado como el domingo habrá cortes de tráfico en la ciudad, que anunciaremos desde la web de Policía Local, informando, pero sí que quería decirlo también, para que los conductores comprendan que los ciclistas quieren salir con las bicis, los corredores populares quieren correr por las calles y que tenemos que buscar la forma en que tanto unos como otros puedan hacer lo que quieran y disfrutar de su hobby. El recorrido se mantiene el mismo recorrido que el año anterior, un recorrido que está homologado por la Real Federación Española de Atletismo y que el año pasado, la verdad, es que nos dio muy buen resultado. Todos los corredores y participantes quedaron satisfechos con el recorrido. El recorrido costa de 21 kilómetros para la media maratón y 11 kilómetros para la prueba más pequeña de 11K. El recorrido estará supervisado por los jueces de la Federación de Atletismo de la región de Murcia y los puntos de avituallamiento de ese recorrido estarán situados en el kilómetro 5, en el kilómetro 8 tendrán esponjas los corredores y el año pasado hizo mucho calor y entonces este año hemos hecho una previsión sobre ese tema por si el día también es caluroso para que no tengamos problemas de ese tipo. En el kilómetro 10 y medio tendrán agua también, en el 15 y en el 18 habrá esponjas con agua y en el kilómetro 19 y medio también. El dispositivo de seguridad estará compuesto por 35 agentes de la policía local y más de 20 voluntarios. Agradecer a todos los clubes de la ciudad de atletismo que aportan voluntarios, sin ellos la verdad es que no podríamos llevar a cabo esta prueba de esta magnitud. El dispositivo médico es un dispositivo médico muy grande, un dispositivo coordinado por Antonio Pastor, coordinador del Centro de Medicina y Deporte, de la Concejalía de Deporte y está compuesto en el recorrido por una ambulancia UCI, una ambulancia de soporte vital avanzado, en zona de urgencia vital ambulancia UCI, zona de traumatología y lesión deportiva, zona de podología, habrá una zona de fisioterapia y masaje deportivo, un equipo médico en zona de llegada para valoración del corredor al finalizar la carrera. Bueno, yo como representante de los corredores populares y los clubes de atletismo populares de Cartagena, yo quisiera, antes de nada, darle las gracias a nuestro ayuntamiento, a la Concejalía de Deporte, con todos los técnicos que se ponen a disposición de la organización y, por supuesto, al concejal Diego Ortega, darle las gracias también por el empeño en la organización de una prueba que ya alcanza la 22 edición, la media maratón de Cartagena, es una prueba que está prácticamente consolidada después de 22 años, una prueba que, a diferencia de otras pruebas populares que se organizan en nuestro área, es una prueba, digamos, de un carácter ya más competitivo, 21 kilómetros ya requieren una cierta preparación y el nivel competitivo, lógicamente, sube bastante. Paralelamente, se organizó desde hace tres años la prueba de 11 kilómetros para aquellos que todavía no se atreven con los 21, se organiza la prueba de 11 kilómetros, que nos hace también subir un poquito el nivel de inscripción y, bueno, animar a la gente que, si este año no ha podido, que el año sucesivo puedan correr la prueba. De todas formas, como digo, aparte de ser una prueba competitiva, lo que también nos enorgullece es que no deja de perder su carácter popular y es algo que en otras pruebas de nuestro área pues también se ha perdido un poquito. Hay otras maratones donde prácticamente llegas, bueno, de entrada ya te piden bastante dinero por participar y entonces es algo en lo que el Corredor Popular aquí en Cartagena nos debemos de enorgullo hacer. Quiero resaltar que la inscripción, por ejemplo, yo creo que es de las, si no la más barata, de las más baratas de todas las medias maratones que se organizan en la región y fuera de la región. Gracias. 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 Gracias.